Hola amigos creadores, fueron muchos a querer bastante ese último tutorial de talla de elefante así que hoy día vamos a continuar con talla de diseños simples este último vídeo tuvo muchos comentarios y dentro de ellos hay una sugestión de un usuario que se llama Marzo, que es un usuario francés y me sugiero tallar un panda Marzo, voilà le tutoriel pour sculptar le panda pour ta fille así que hoy vamos a ver cómo tallar un panda venga empecemos para nuestro tallado empezamos para marcar un cuadrado acá si tiene un listón todo de esta forma, perfecto si no lo vamos a hacer en este tronco de madera es un cuadrado, bueno o sea uno por uno, la misma medida acá que acá y vamos a empezar a tallarlo una vez que tenemos nuestro cuadrado más o menos, ya vamos a medir la altura para recortarlo con cerucho entonces la altura va a ser tres medidas por dos medidas de este ancho o sea me explico, acá por ejemplo tenemos cuatro centímetros significa que si yo tengo dos medidas acá es la mitad una medida es dos centímetros, dos centímetros, dos centímetros, entonces cada medida que voy a utilizar será dos centímetros en este caso dos medidas acá, dos medidas acá y en la altura bautiza tres medidas entonces dos por tres será seis acá vamos a recortar seis y le daré un poquito más como digo siempre es bueno tener un poco de más entonces repito, acá tenemos dos medidas en la altura tres medidas si una de sus medidas es un centímetro, acá tendrá dos centímetros, dos centímetros y acá sería tres centímetros si tu medida es 15 centímetros que quieres hacer uno más grande entonces 15 centímetros más 15, acá tendrá 30 centímetros y de altura 15 por 3 45 centímetros ok, dos por tres una vez recortado vamos a continuar nuestro cuadrado hasta abajo derecho muy bien antes de hacer nuestro dibujo vamos a marcar cada medida, entonces acá hemos dicho que son dos medidas entonces una medida acá, una medida acá yo separo con una línea al medio y acá igual y luego la altura está en tres medidas una acá, una acá y una acá entonces separo mis tres medidas y lo reporto acá eso para qué? nos va a ayudar a ubicar nuestro dibujo frente y perfil para que sea, que corresponda una vez que tenemos esa línea ya vamos a poder ubicar primero nuestra cabeza ok, vamos a repasarlo y va a pasar, es un redondo que va a pasar un poquito debajo de esa línea y no va a ir hasta arriba porque tenemos las orejas que van a subir un poquito más ok luego la barriga algo redondo así, un gran óvalo más o menos y acá tenemos los pies así que va a ser un panda sentado ok ya solamente silueta no más necesitamos saber que va a salir y ya está todo eso que estoy arrayando lo vamos a quitar y el perfil ahí lo tengo el perfil igual ubicamos nuestro mismo redondo a la misma altura utilizando las líneas que hemos hecho antes entonces ahí pasa un poquito debajo de esta línea ok corresponde acá vamos a hacer la oreja y el oxico eso viene a ser así en forma siguiendo el redondo por abajo y así viene casi en punta la espalda casi derecha baja derecha hasta la esquina y acá las nalgas del panda la barriga redonda esa barriga perdón está un poco hay que hacerle bajar así y inflarle el pie delantero por el momento no hacemos mucho detalle y por acá se ubicarán los brazos que van a venir sobre la barriga ok entonces lo que vamos a empezar a hacer para no perder un dibujo cuando vamos a acabar vamos a empezar con la parte de atrás quitar todo eso ya que atrás no tengo dibujo y solamente le hacemos tomar la forma antes de tallar vamos a darle un pequeño afilado a nuestro cuchillo para eso si no tienen piedra de afilar solamente una maderita y una lija de 400 200 Llegando a la línea, luego voy a ver que se va derecho hasta el fondo, o sea, bajar también de este costado. Piensa girar siempre su tallado frente así para ver si va hasta el fondo o si todavía falta sacar material. Listo, ahora voy a sacar esas partes de la frente. Ya tengo un perfil, voy cavando el otro lado. Ahora nos falta nomás hacer la línea encima de las orejas. Siempre les recomiendo empezar por la esquina del lado de la marca para poder estar preciso y luego ir hacia el fondo. Ya solamente estamos haciendo la silueta así que no se pierdan tiempo a hacer muchos detalles a esta etapa. Ahora queremos retomar nuestro dibujo de costado para poder hacer el perfil delantero. Para eso vamos a recuperar nuestras líneas que marcaban ahí. Vamos a reportarle en los costados. Ok, y reubicamos la línea de mitad. Entonces yo sé que de acá a acá es dos medidas. Entonces el medio está por ahí. Voy a hacer mi línea de mitad. Y en base a eso puedo redibujar. Sabemos que la cabeza viene más o menos hasta acá y va un poco más debajo entre esos dos. Y va a ir hacia atrás porque ya hemos hecho la línea de atrás. Entonces eso es la parte trasera de la cabeza. Entonces así. Hago mi redondo. Eso es la línea de atrás. Me faltaría la barriga. Y a la línea de atrás está. Nuestra oreja está por ahí. Entonces podremos recortar eso. Nuestro oxico. Hemos dicho que viene como una puntita. Más o menos. Lo vamos a repasar con plumo. Nuestro pie. Tomo la altura de mis pies. La reporto acá. Ahí viene mi pie. Y nuestra barriga. Que va a venir por acá. Lo repasó al pulmón. Nuestro círculo. La cabeza. La misma posición en la línea. La oreja. El oxico. Más o menos hacia ahí. Nuestra panza. Y el pie delantero. Con el brazo que va a venir casi siguiendo el cuello. Acá. Y acá. Tampoco hay necesidad de ser muy preciso. Ya que estamos haciendo. La silueta. La silueta. Entonces retiramos. Esta parte de atrás. Toda esa parte de adelante. Y. 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 La silueta. 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 tomando forma lo que puedo hacer ahora es dibujar también los pies o sea ir quedando un poco hacia la panza no la barriga ya tenemos nuestra silueta tallada frente y perfil seguimos con los detalles lo primero que vamos a hacer es acoplar frente y perfil redondeando todo de los anglos entonces atrás ya sabemos que es la cabeza vamos a dar forma a este cabeza quitando esas esquinas acá también la barriga obviamente no va a ser esquina entonces redondeamos igual al otro lado traten de emparejar y vamos a hacer lo mismo adelante acá vamos a redondear estos ángulos seguirle un poco el cuello allí la marca del cuello no vaya a cargar mucho eso porque eso va a ser el brazo ya bajamos la cabeza plana acá y entramos ligeramente para el cuello igual del otro lado ahora dibujemos nuestros brazos que van a venir más o menos por acá y salen más o menos de allá es un pequeño arco de círculo lo repasó en plumón para que lo puedan ver bien ya lo tenemos igual del otro lado voy a hacer lo mismo ok para los brazos ahora el óxico el óxico se va a afinar hacia acá recordemos eso es nuestra caja cránea redonda y es el óxico entonces el óxico va a llegar más o menos al y así vamos a tener como una forma de corazón acá un poco más ancho la forma de corazón y acá se va a ir a los costados como sonriendo así como las bocas de gato no entonces yo voy a quitar vamos a hacer más o menos este redondo un redondo a la frente van a ver después lo de la boca y lo vamos a ir tallando entonces va a llegar más o menos hasta acá lo vamos a tallar viniendo así en puntita no es completamente derecho sino en forma de punta un poco y se va hacia los costados del cráneo ya nos falta muy poco esas son las etapas más delicadas vamos entonces a cortar básicamente así hacia acá en diagonal seguimos nuestra línea acá ahí está ahí está otro lado vamos a hacer los brazos los brazos vamos a marcar los metiendo el cuchillo y siguiendo la línea marcamos y luego vamos a quitar un poco de madera así para sugerir el brazo que sobresale y si gustan podemos cavar un poco acá para hacer sobresalir el pie solamente sugerir porque de ahí viene la patita igual del otro lado miren que atrás sus cortes lleguen parejos acá vamos a cortar un poco el talón para que no sea muy derecho y haremos lo mismo para la parte superior del brazo marco con el cuchillo y en la parte interior vamos a quitar un poco de madera eso rebaja un poco nuestra barriga por eso es importante de hacerlo ancho ahora empiezo muy bien para ayudarse a cavar pueden utilizar gubias chiquitas también si no encuentran gubias chicas su material a veces yo siempre les dejo enlace de producto que pueden conseguir en internet en la descripción son materiales que yo utilicé y que también son muy accesibles de precio básicamente estoy dándole forma a la barriga estoy acabando la barriga y ya dejando sobresalir los brazos acabamos a la base entre las patas muy bien ahora con la cabeza también vamos a romper un poco esas esquinas para que sea más afinado y vamos a ir a marcar nuestras orejas nuestras orejas llegan hasta acá para guiar se pueden retrasar el redondo de la cabeza y pensamos también en nuestro redondo de adelante para la forma de las orejas despacito porque ese momento es ahí donde podemos romper muy fácilmente acá realmente se tiene que tomar en cuenta el sentido de la veta que si no van a romper muy fácilmente nuestra oreja está así entonces voy a acabar así recorto y acá también listo dándole forma detrás de las orejas acá tenemos que ser un poco detalloso entonces si tienen cuchillo grande como ese que tengo ya pueden hacer con la punta solamente para generar menos fuerza aprovecho para recordarle que si les gusta el contenido pueden apoyar ahora el canal dándole clic al botón unirse justo debajo del vídeo y lo último que puedo marcar sería mi boca entonces como la boca de gato vamos a dibujarla primero sale de la nariz y se va ahí con la punta vamos a marcar a seguir esa línea seguimos la línea con la punta muy bien ahí tenemos nuestro panda falta hacer los detalles y la pintura para eso vamos a ir a casa para poder hacer la pintura y terminar nuestro proyecto vamos a ir a casa Estamos de regreso en casa y antes de hacer la pintura vamos a terminar los pequeños detalles. Me refiero a sacar por ejemplo trocitos de madera que estén así o las fibras sobresalientes. Lo limpiamos, hacemos nuestro corte limpios para que tenga el acabado final. También acá vamos a hacer algo más limpio. Aprovechamos también por redondear o quitar un poco las marcas de pincel. Acá son libres ustedes de hacer algo bien pulido, bien acabado o hacer algo con marcas de cuchillo así como el estilo norteamericano. Para acabar vamos a cavar un poco las orejas, acá hacerle un hueco pero muy despacio porque les aseguro que a este nivel no quieren romper la madera. Entonces vamos ingresando hacia adentro un poquito por capitas para no forzar mucho. Con mi cuchillo puedo quitar la base. Antes de terminar vamos a afinar un poco el óxico que no tiene una forma exactamente de panda. Entonces vamos a tomar acá y ingresarle hasta la base del ojo más o menos. Si no están muy seguros vayan quitando poquito a poco. Igual del otro lado. Traten de ser bien parejo para esta etapa. Y luego también a los costados vamos cavando. Ahí ven, lo haremos salir esa parte del óxico. Y esa parte ya regresa a ser casi el redondo de nuestro comienzo. No sé si se acuerdan cómo hemos dibujado. Y ahí dibujamos nuevamente nuestro redondo. Ahí sobresale el óxico. El otro lado igual. Terminamos por cortar un poco encima de la nariz hacia los ojos. Y acá hacemos caer nuestro redondo de la cabeza. Ya ven, ya tenemos un desnivel acá. Para el óxico del panda, eso sería un óxico de oso, más o menos, un poco ancho. Y les voy a decir un truco. En realidad el oso y el panda es muy parecido. Así que todo va a depender después de la pintura. Si van a hacer una pintura marrón, va a parecer un oso. Y si lo van a hacer negro y blanco, se parecerá al panda. Pero la forma es casi la misma. Acá aplanamos. Será la parte de los ojos. Listo. Ahí se acaba nuestro tallado. Ahí lo dejamos voluntariamente sobresaliente para hacer un osito gordo. Para nuestra pintura vamos a utilizar témpera o pintura acrílica. Es una pintura de agua muy fácil de trabajar. Pueden eventualmente trabajar con pintura al oleo, pero es mucho más largo de secar. Y vamos a empezar a cubrir todo nuestro tallado con pintura blanca. Pasemos generosamente y luego sacaremos los excedentes. Retiramos todo el excedente para que no dejen mucha marca de pincel o de pintura espesa. Lo que queremos es ver las marcas de nuestra madera debajo. Listo. Dejamos secar para que sea bien seco al tacto. Muy bien, nuestra capa, nuestra primera capa seco, entonces vamos a pasar a las manchas negras. Empezaremos con las manchas de los ojos. Va a ser algo que va hacia abajo, así. Les recomiendo mirar en internet cómo van las manchas de los panda. Para que puedan ver cómo es. Bueno, cada panda tiene sus marcas también un poco diferentes, así que no se estresen mucho a ser igualito. Luego pintaremos las orejas. A continuación hacemos los brazos. Ahora, no todos los panda, pero muchos panda, tiene esta parte entre los brazos que es tan negra. Entonces ahí lo vamos a pintar también. Y atrás también se va juntando. Las patas más o menos van a ir hasta acá. Son unas patitas nomás delantera. Y por último vamos a hacer esta nariz y la boca. Con pincel fino, vamos a tratar de hacer acá este corazón, que es la nariz. Una forma de corazón negro. O una B en todo caso. Muy parecido a un corazón, ¿ve? Si no pueden muy bien hacer corazón una forma de B. Así se ve como un corazón, ¿no? Y luego, súper fino, vamos a pasar en la boca. Vamos a dejar secar muy bien nuestra pintura negra. Listo. Ahora el único detalle que nos faltaría para darle un poco de vida son los ojos. Pero hacer ojos negros con este fondo negro es complicado. Entonces, yo que voy a hacer es utilizar un negro brillante. Ese negro con brillo. Y si no tienen eso, pueden utilizar un barniz para darle un punto de barniz que sea un poco brillante. O también pueden utilizar los dos. En este caso lo voy a hacer con los dos. Mientras se seca, es momento de verificar que todo está bien pintado. Quizás hay capas de negro que agregar o repasar en blanco. Las manchitas que están como eso, con negro. Listo. Ahí acabamos nuestro tallado. Está ya con los ojos un poco brillante, como se pueden notar. Vamos a reforzarlo con un toquecito de barniz. El resto no le vamos a pasar acabado porque yo no quiero que esté brillante. Quiero que esté un poco mate. Tampoco el pelo del panda es algo brillante. Entonces, así lo vamos a dejar. Así como hemos visto en el tutorial anterior, el aceite de linaza hay que tener mucho cuidado con las pinturas que son pintura de acrílico o témperas. A veces le puede dar un resultado no deseado. Entonces, les recomiendo, si quieren pasar aceite de linaza, hacer pruebas antes. Acá solamente un puntito de barniz al agua encima del ojo para reforzar ese brillante. Y lo dejamos secar. Muy bien, ahí terminamos con nuestro panda. Mire, hay un cierto brillo en los ojos. Eso es lo que buscábamos. Esa magia que le da vida al panda. ¿Ok? Entonces, ya ven, está muy simple de realizar. Con un simple cuchillo o una pequeña gubia. Lo pueden hacer y les aseguro que les va a encantar para sus hijos o incluso la familia es muy tierno. Si les gustó el video, no olviden dejar un buen like y un comentario. Me gustan siempre sus comentarios. Saber sus opiniones sobre lo que voy haciendo. Y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Chao, chao!